En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Madres que encabezan hogares en Morelia celebraron los apoyos que recibirán a través del Seguro para las Jefas de Familia de la Sede Sol, que beneficiará a 150.000 mujeres en esta condición de siete municipios. La ayuda garantizará la educación de sus hijos. Pues así quedarían protegidos para sus estudios y para que tengan un futuro mejor. Nos ayudaría mucho. Pues simplemente para que la niña siga estudiando y ejerce una carrera. Las mujeres asistieron al arranque del programa con el que también inicia la captación de solicitudes para afiliarse al Seguro. Dijeron tener pocas opciones para la crianza de sus hijos si ellas fallecieran. Se quedarían en el abandono, pues solos porque ya mi mamá ya falleció. Las instancias de atención a grupos vulnerables ha promovido el Seguro, pero falta difusión de los requisitos para obtenerlo y alcances que tiene. Todavía no vi en todas. Aquí vine porque pensé que nos iban a dar más información. Por medio de oportunidades. El mayor temor de las madres jefas de familia es dejar a sus hijos pequeños sin medios para subsistir. Para que así el día de mañana yo le faltaría a mis hijos, ya mis hijos tendrían el sustento para salir adelante. El apoyo del programa consiste en la transferencia mensual de 1.850 pesos a cada hijo menor de 18 años o menor de 24 si aún estudia en caso de fallecimiento de las beneficiarias. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.